¿Veis esta mierda? Pues yo me cago en el día de bocada No, no No te voy a ganar y hay que me voy a sentar Acabo de hacer el review de limón que viste ahí anteriormente está ahí la caja Huele claro apego huele apego señores Estaba comentando aquí con mi colega que que el review este me lo ha pedido mucha gente pero en concreto me lo pidió un colega con el que siempre hablo por Twente y es también amigo del foro pero la verdad estoy ahora mismo en blanco lo apunté en un papel que no tengo aquí quién era el que me lo pidió pero no me acuerdo quién coño me pidió el review de nuestro review de mierda fruta de la pasión antes de brinarte del caminadero hoy he tenido bastante gole de limón ahora fruta de la pasión también que desde aquí os voy a decir lo que hay aquí tenemos LUTHURY Atomium base en el agua manguera base en el agua agua en la base manguera LUTHURY esto es fatal quitamiento esto huele apego dos pastillas dos pastillas gordes drible el mechero está aquí voy a la foto Y vamos a utilizar como cazoleta de azure con el color de marido. Me está dando abajo, tío. Es más que impresionante. El libro de la bandilla, pero puta, en vez de estar partiendo el tabaco lo está tirándose ahí. Pero bueno. No me he pensado en levantar, pero como tenéis que ver el tabaco, me voy a levantar. Ok, no. No me voy a acercar más. Creo que desde aquí se ve eso suficiente bien. Esto tiene una peste impresionante. No, ya fuera de cachondeo que el tabaco este es muy malo y que está asqueroso y todo. Es que tiene peste. Y la verdad es el último... Que peste que tiene esto. Tío, entre hoy el de limón y ahora la fruta de pasión me voy a matar. Antes este graciosito presencia un momento de lazo que me dio el de limón. Me dio un lazo y no podía ni ni siquiera hablar. ¿Qué es este? Y yo, hostia, cago en el oliero. Me he caído un muerto. Echarle papel de plata pero no lo haga bueno. Cago en Dios. No le hagan ni los abuelos. Ni uno. Esta parte de abajo también. Pregado. Yo voy a encender las pastillanas. Y suba. Y suba. La verdad creo que este review me lo pago... Nuestro amigo Jose. Nuestro... Ex amigo Jose. Próximamente... Recenderéis tu muerte. Tío, ¿qué es este tío? Es que el tabaco me está matando aquí. La verdad es que... No, fuera de cachondeo. Aunque sea fruta de la pasión. Es el único tabaco que me está dando asco tocarlo con las manos. Tiene una peste impresionante. Tío, el mechadero. Parece que es el pato verde. Vamos aquí. Y me ha dado otra vez. Otra vez en la peste. Ya. Un bujillo. No. Sí. Secle. Es el suplice. Está. Qué tal. Vaya meche que tiene el tabaco Bueno, hablando un poco del corte La melaza y el olor de mierda de la pasión Eh, a ver El corte Por lo menos cortado, viene bien cortado Y la verdad La desmenuzación ha sido muy fácil Sí, desmenuzación Una palabra nueva El desmenuzado ha sido fácil Por lo menos algo bueno trae La melaza Es bastante abundante la verdad Y está bien Por lo menos algo hace tan bien Ya van dos puntos que le he dado al review Y el olor Tiene de cinco puntos No, 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 ya Pero dime que huele para asemejarlo a algo Te lo he dicho a la gato mojado Este dice que huele a gato mojado Yo la verdad tengo aquí un review de fruta Que no sé si será de la pasión O de su puta madre Pero Vaya asco de logo, a ver Este review también Me gustaría que lo hiciese Nuestro compañero del foro Da jima Que hace tiempo que no lo veo Y Porque la verdad Dice que le gusta Cosa que aún no me creo Y la chicheta de mí Me gustaría que este Que hiciera también Review en vídeo Da jima Porque tengo que hablar Muy seriamente con él Tamalí Ese niño no está normal A él lo diga el cali A él lo diga el cali Este tabaco es que no le puede gustar a nadie Es que no Deberían prever su venta Mira Acá hay una gotera Acabo de limpiar Ahí te veo Acá todavía vamos a Tiene tamo Da igual a ver si la huele quita un poco Eso A eso todavía tendrá jabón Limón Vale mierda de tabaco Lo voy a poner todo en la patilla No te van a levantar Ahora tienes la patilla Esta va a arrancar Ahí Ahí abre él Seguido arrancarlo Ahí Esta va a hacer la segunda cachimba En todo nuestro review Que le voy a dejar arrancar A mi amigo José Soy buena gente Paso a la primera Ahora O fue el otro día me parece ¿Pratanado leche? No Era el segundo review que terminamos ¿Capuchín? Me voy a acercar un poco Para que se vea la mierda de humo que tiene Venga Que se nos va el tiempo Humo abundante de fiesta Aquí terminamos nuestro review de hoy Mira Mente fría Hay que tener mucho huevo Para arrancar una cachimba De fruta de la pasión Pues ya es práctico Dale Eso te voy a dar acá Tú dale Tío No lo vas a volver todavía Dale Llevamos 11 minutos Te voy a ir a comentarlo Todo Está ansiado Está poniendo cara rara Vale Ya sé que Ya sé que hace Me hable los labios Acá está mojado La cara que tienen No está puesta en menú A ver Ay Hay un tío Chiquillo que no para tiempo Hago en la puta madre Que me ha pedido el review de fruta de la pasión De buen rollo, claro La puta madre Tío Me he acercado un poco Para que por lo menos podáis ver La mierda que he hecho Al principio Al principio Me supo como Plástico de globo ¿Vale? Pero Ahora Cuando empecé a arrancarla Me había plástico de goma De globo Quemado Y los peces Más próximamente Se tiró a mierda Si en la tierra hubiese dos sabores Y hubiese fruta de la pasión Y limón A nuestro amigo Que he tomado Un arcader 15 Vale Si hubiese dos sabores Limón y fruta de la pasión No fumaría Prácticamente no fumaría En mi puta vida Tío Estamos malos Ay, qué cosa más mala Deño No Y mira que después de esto Digas, pues está bueno No estoy poniendo el gustito No No Dale otra escala Y comenta Es que tengo una sensación De Plástico quemado Algo caliente en la boca Está malo Está malo, tío Gracias a Dios Aunque sea El humo es denso Aunque no es muy abundante Y no sé si somos nosotros No puedo fumar Me está dando fatiga Me está dando arca A ver, ya Véate, véate Voy a intentar A coger esta boca A ver 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 Se van house todos lágrimas Bueno el sabor vamos a empezar ya con el review en serio no lo puedo asemejar a nada a nada a nada me voy contigo solo sé que es un sabor malísimo y que me ha dado ya 4 arcadas ay no quiero verlo cuando esté un poquito más quemadito vale, no quiero a ver, este sabor como ha dicho mi compañero ya es que ni me lo imagino cuando empiece a quemarse ¿sabes? está asqueroso, está malo a ver si le puedo dar otra calada no, 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 que lo puede tú le pude la boca no, hostia, estáis quietos, de algo el humo normalillo abundante y denso, es que no le puedo dar cara fuerte para que veáis lo que es el humo en sí, voy a intentar darle una cara fuerte y veremos a ver si no le pongo a mi compañero que tampoco, hostia el truco de respirar por la boca y no echar nada por la nariz para no cogerle sabor no se llueve en este caso no se llueve en este caso no se llueve ¿qué te fuma toca fuma? ¿por qué te cuento sabor? la última calada ha puesto una cara de malo que cosa más malo bueno lo dicho mierda empaquetada y lo llaman fruta de la pasión comenta tu algo de la nota no sé cómo fabrican el tabaco la verdad ¿qué coño le echarán en el refugio? supongo que se quitarán los calcetines lo echarán a la batidora y dale un gato para esto también ni put de idea pero eso está más malo que el cali este review como os estáis dando cuenta es un poco más largo pero me da igual ¿sabes? porque me da igual que el review se largan como si es de 20 minutos pero es que no lo puedo hacer corto es que es imposible es que es mierda resumiendo es mierda no sé cómo coño le gusta esto a Bajima no sé ¡muérete! malito nada cuando terminemos este review las pastillas irán algo más profundo del váter y el tabaco algo más profundo de de Abajú y haremos otra cachimba nueva sí, haremos una cachimba nueva porque esto no hay quien se lo fume no es como los antiguos de review que seguimos fumando no, esto no hay quien se lo fume que coja más mala bueno mi puntuación personal para este tabaco a ver aunque el sabor es malísimo el humo es abundante y es denso por ahí por lo menos cogemos puntos así puedes darle cada fuerte por ahí por lo menos cogemos puntos viene bastante bien desmenuzado y por ahí también se coge puntos y la verdad la melaza es abundante y por ahí también se coge puntos mi puntuación personal bueno personal como en todos los reviews personal pero la verdad creo que es global para este tabaco ¿el tabaco? este tabaco es de un cero el humo bueno y abundante es que le va a dar un menos 10 pero como el humo en vez es bueno y abundante y todo eso la puntuación es un cero no creo que haya Dios que se pueda fumar esto tuve puntuación de verdad yo voy a hacer como la nota del instituto te voy a poner un uno porque no te voy a poner un cero porque viene en una cajita tu envoltorio viene bien ganado te puede desmenuzar y ya está porque el tabaco el humo eso no sirve para nada y el sabor tampoco bueno pues hasta aquí nuestro review de hoy compañero la nota media de nuestra mierda empaquetada está entre un cero y un uno y no es puntuación personal yo creo que los reviews que yo hago son bastante entre comillas científicos yo nunca doy la opinión personal porque por ejemplo a mi limón no me hace gracia ni naranja y creo que le he dado un 8 porque están bastante conseguidos pero es que esto es mierda está bien puesta la puntuación entre un cero y un uno y la jima está malito lo recuerdo y bueno hasta aquí nuestro review de hoy nos despedimos con un review bastante largo durará los 18-19 minutos y bueno compañeros espero que por lo menos por lo menos por lo menos os podáis reír con el review un saludo y estamos en Pilar un pueblo de Sevilla desde Chicha para Day hasta luego ¡Gracias!